¡Vean al niño! ¡Qué celoso! ¿Quién fue hecho? ¡No quería que sea un mami! ¡Ay, se le están quitando a su mamá! ¿Por qué? ¡Ya no voy a venir aquí! ¡Qué no! ¿Cómo están? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estén hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Espero que de aquí en adelante no te pierdas el video de mi video. Ok, pues como se podrán dar cuenta el día de hoy es de noche y ¿saben qué? Estaba revisando los clips y me di cuenta que nunca grabé una intro para este video así que pues ustedes van a decir ¿Y esto qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue? Pues les voy a contar. Ayer en la noche estábamos aquí con Chami en la casa y de repente dijimos ¿Qué tal si mañana hacemos un... ¿Cómo se llama? Un dore. Un dore. Un dore es de que doras los filetes de pescado, que con una papita que unos camaroncitos o sea, en el aceitito. Y empezamos a planear. No, que sí, que a la hora de la tarde que nos vamos a ir al bosque. En eso le mandamos un mensaje a Roberto y dijo, sí, ánimo voy. ¿Pero qué creen que pasó? La verdad se nos hizo tarde. Llegó el punto en el que nos fuimos de aquí casi a las tres de la tarde y mi oso se fue con Roberto y se fue con Chami a buscar un lugar al bosque. No había yo me quedé aquí con Melisa porque ella tenía que darle su siesta a Liam y con Zoe y eso se llevó a Sara. Luego se fueron a otro parquecito, pero era bastante tarde y ya todos teníamos hambre. Así que pues decidimos irnos a casa de Chami. Y pues bueno aquí ya van a empezar a ver todo cómo es que fuimos preparando, cómo es que nos la pasamos bien chido así que ya no les voy a contar yo tanto. Espero que se diviertan en este video. Los quiero mucho y síganle. Vean, ya nos estamos preparando para irnos a la... ¿Cómo dijo tu papá que se llamaba Zoe? Estoy haciendo un guacamole. A la... Ay, tiene un nombre. Mira en Aguchi. Quiere comer camarón. Bájate de ahí, Guchi. Eh, dorada creo que se le llama. Ya tenemos aquí los pescaditos y por acá tenemos más. Estoy apelando a los camarones. Me das con Aguchi de metiche. Bueno, pues ahorita les enseño cómo va a quedar mi guacamolito. Voy a hacer dos. Voy a hacer uno con todo y uno nada más con aguacate limonizado. Bueno, pues los actualizo. Miren, ya están listos los pescados que Sarita aquí está jugando con ellos. Ya mi osita preparó el guacamole. Vean qué rico guacamole con chile y guacamole sin chile. También se aventó esta... Este encurtido es como un encurtido de cebollita perón, pimienta yo acá piqué la sandillita la botana, el cilantro vean, aparte de los pescados bueno, pesas que ahora es un pescado también compramos filetito y esta mantequillita con con ajo van a ver qué rico Oye, las papas, las papas de qué? Como tipo gajo, ¿no? ¿Gajo? Sí, miren, también las vamos a ir al dore, las papitas Ah, es que no sé cómo se decía y yo, el quince, ¿cómo se dice? El dore, creo, algo así Sí, es un dore de mariscos iba a ser de solo mojarras pero ya le cambiamos Mariscos y papas y limites Mariscos, papas y frijoles y todo Ah, no, cebolla Cebolla Bueno Seguimos Y espera, antes de que sigas viendo este video te quiero recomendar la app de Kuai La app de Kuai es una app súper divertida donde puedes ver muchos videos muy entretenidos te salen noticias te sale de todo aparte de que es una app donde también creo creo yo que es la app donde yo dejo ver a mis hijas porque es como que la que menos cosas malas salen así que me gusta bastante y si tú quieres aparte de ver videos y divertirte, ganar dinero en la app de Kuai yo te voy a enseñar como es muy fácil lo único que tienes que hacer es descargar la app te voy a dejar el link en la descripción después de eso cuando entres a la app de Kuai te va a aparecer un recuadro donde te va a pedir que vincules el código de invitación de un amigo el cual te voy a estar poniendo aquí y listo comenzarás a ganar dinero en Kuai Bonus te voy a enseñar como puedes ver yo estoy ganando dinero y ahí tengo 19 mil pesos mexicanos que puedo retirar cuando yo quiera puedo retirarlo ya sea para transferencia bancaria o Paypal y varias opciones entonces si aparte de ver videos te quieres divertir y ganar dinero también lo puedes canjear por tarjetas de regalo así que ¿qué estás esperando? descarga Kuai y diviértete miren a Zoe ¿qué estás haciendo Zoe? más gobelo ¿qué le vas a poner? pues no va a estar en el cimiento ahí está pues no va a estar en el cimiento y ya huele de rico mantequillita a ver cuál es la técnica oh wow vean acá el cuñado Samuel preparando aquí huele bien rico es mantequilla con ajo ¿verdad cuñado? y acá ¿qué? ah los pecesitos los comaroncitos ya peladitos ahora sí como dice Luisito ahora sí viene lo chido ¿cuánto tiempo le da de cocción? poquitos unos 8 minutos 8 minutos si ustedes supieran lo rico que huele y ya le estaba grabando cómo lo preparó pero vean ahí contiene una mantequillita wow están deliciosos ¿y los pilates? ¿ya se los sacaste? ahí están ahorita también los vas a sonar ah muy bien ¿qué opinas de este chef que nos trajeron de la verdad es el mero mero que dios ¿estás contento? uy contento mmm que mentón de ahí se distribuye todo y acá está chillando la la cazolita ¿te vas a comer pescado o no? obviamente el mío yo lo quiero casi dorado bien doradito bien doradito voy a ver cómo quedan ahorita los pescaditos que no quiere come no lo quiere vean alío qué celoso qué celoso qué fue yo no quería que sea un mami ay se le están quitando a su mamá ay ay qué celoso no quieres que te abrache no quieres que te abrache no quieres que te abrache ay esa hija ya se enojó pero con Roberto no le importa no le importa a ver con Robby a ver con Robby mira conmigo no le importa a ver a ver a ver tú quién eres chacere 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 no era no también no más con tu mamá ay te reanio mira para mí mira para mí chacere 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 se ríe se ríe se ríe ajá se mamó ¿y tú qué estás grabando? ¿para qué te haces esto? ¿me expones? ya nos exhibiste exponiéndolo qué curiosidad mira lo quiero agarrar el celular otra vez la pura traición la pura traición la pura traición ya no voy a venir aquí vean a Liam vean que relax bien bien preparate Roberto porque esta si va a querer ir al baillartazo el bello lleno ¿qué pasó? ¿qué pasó? no más una vuelta aquí no más ya me voy a bajar este es su espacio Sarita ven mami ¿te traje tu chocolate? no hace para que se quede ¿qué te compraste? una cheve extra alcohol ¿cero alcohol? es que estoy a dieta y no debo de tomar me había asustado dije si tiene no ya vi que no tiene a que le de chocolate a Liam chocolate de la buena les voy a contar una historia bueno Chami y yo se las vamos a contar que cuando éramos niños mi tía Lupita nos hacía aquellos fritangadas de pescado y literal nos ponía el pescado así en el aceite pero lo bañaba de Valentina ¿qué? ¿cuánto se comiste la última vez que recuerdes tú? no sé ahí le va ahí le va yo me recuerdo que yo me comí ocho así miren diablos señorita es que ¿cuánto se llegaste a comer Roberto? ¿te recuerdas? en el aceite ¿no te acuerdas? bien bañado, bien bañado pues yo estaba niñudo creo que no yo ocho me comí así ¿se le daba la vuelta o qué? se le daba la vuelta así le ponían más Valentina y ahorita van a ver al aceite ok, dijo tuña que si calentaba tortillas ok, receta de la tía Lupita no, espera, espera no, no se puede hasta que salgan esas bueno, se queda ahí mientras pues acá está la familia completa vamos a hacer un ratito ¿qué soy? ah, ¿qué soy? me regaló un pop socket de osito los niños adultos ay, mi amor hay más guapo que no quiere comer ay, Dios mío la que hice ay, mi amor baila con tu tía baila mira lo que hice Toña hice cebollitas con huélela está picadita ay, mi amor y si te hace mal la boca, eh pero es para tu mamá, ven trae mejor a la Toña, dale a la Toña no que ricos los camarones, ¿verdad? ya ay, mi amor ah ah no termina mal chami chamuscao oh, si las papas vean qué delicia no te pases chami así como me gustan a mí vean nomás no más y aquí el manjar tenemos aquí al perro esperando turno hace rato vino un gato mira nomás, qué chulada Hasta las cebollas saben buenas Qué delicia ¿Esperabas ser tan rico el día domingo? No, la neta no Pues queríamos en el aire libre, pero no hubo Pues aquí estamos en el aire libre No pues, pero allá en la naturaleza, pero no hubo lugar Otro día vamos a madrugar, es que hoy fue muy tarde Hoy abusamos de la tardanza ¡Ay, Lidia! Mira Chami, lleva tu sangre Vámonos Por el radio Le tío Gordito No sé qué se me antoja más, ¿la cebolla, las papas o los pescados? A mí todo, yo quiero que echen ya ese pescado ¡Ay, Lidia! Eres uno guapo ¡Ay, qué chido! Y si chilló Si quieres, sazonamos más que queso Es que tiene agua, Chami Mejor échalos con la pinza porque tiene agua ¡Pura aceite! Ah, no, pero no nos vamos a comer el aceite Toda, 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 toda ¡Qué chille! ¿A qué? Las papitas están ¡Ay, dame una! A ver Papagajo A ver, a ver Solo le falta poquita sal ¿Solo no te quemes? No, la iba a poner Toda preparada Con el guacamole que les dije que hice Toña hizo este pico de gallo Dice Toña que es de rancho Es de rancho Receta de su abuela Papitas doraditas en el aceite Y estas cebollas saben Cállense la boca Miren, ¿eh? Que ya hay más filetos, creo Ven, humea Vamos a comer ¡Qué rico! Pues ahora venimos con Toña a Loxo Que se nos olvidaron unas cosas En el perro de este Vengan a la Toña ¿Qué chope de camineta designada? Ella 4x4 4x4, lomo rosado Vean, mi bello pueblo Bueno, les voy a poner en contexto Lo que está pasando Mi oso está sufriendo bullying Solamente, ¿por qué? Diles, papi, ¿por qué? Me di que va a dar mi niña Oye, llevo muchas noches de desvelo Está dormido Siete horas y media De ocho Que debe de dormir No sé qué durmió Se durmió Se durmió Aquí las piñalas Mami, es carrilla No, no se crean Es que mi oso Un día De la semana pasada Me levantaron A las dos de la mañana Y me acostaron a las cinco Entonces De ahí Pasa Que las desveladas Les burguen Después Como a los Tres, cuatro días Pues miren Aquí estamos reposando Todo lo que nos comimos Pero vean Reposando con papitas O sea Él nos reposa Comiendo Ah, y con almendras No, les voy a enseñar Oh, no, que sobró Chami quería que compráramos Otras 20 mojarras más Miren Chami quería que compráramos 30 en total Y pues Aquí el pescadal Ya se fue Roberto Y Melisa Con Lía Mi oso ya me contó Que anduvo ahí Grabando Cuando fui con Toño En el Razer ¿Qué? Que grabaste a Liam Con De hecho Han de haber visto el clip Ah, ya lo han de haber visto Ustedes Esa parte Y no, que yo andaba En el Razer Andaba ya Brechando Ya, ahí fue brechando Fuimos a la de 50 Ni siquiera fuimos Ni a ningún lado Es que las 6 del pueblo Parecen brechando Ah Pues bueno Aquí seguimos reposando La comida Miren la gatita de Chami Que hermosa está Sácalas ahí Para que la vean Es una Lilo bebé Miren Y es bien cariñosita Dice Toña Que se cree perro Tiene delirio de perrito Bueno pues Como el Como el Le seguimos grabando Se persigue la cosa Ay, padre ¿Quiere comer pan? ¿A poco? Ay, bonita Te voy a saltar la pata Para mirar Es así Así Bueno pues ya está Mi oso Acomodando Mi sogra nos prestó ¿Cómo se llama eso papi? Un quemador Un quemador Pues dile que si no Se lo va a comer Me lo llevo Pero se lo va a comer Con el pescado Pues se lo dejo Ok, yo me lleve uno Échalo Ok, mana Bueno pues ya nos vamos Miren a Zoe Ya llegamos Pero Zoe Le entra a la hiperactividad Y se puso A ordenar el cajón De las golosinas Y vean Zoe Fíjense que buena Negociante es Zoe Y Sara también Qué buena negociante es Zoe Ellas tenían un negocio ¿Se acuerdan que les conté Del negocio de sus ventas? En sus ventas A Zoe les sobraba Una plancha No, es que Sí se me vendió una Pero ya no Pero le sobraba esta Entonces yo le dije a Zoe Pues si quieres Yo me la quería quedar Pero para mí Le dije Si quieres déjatela Pero no te voy a dejar Que te planches el cabello Déjatela Para que hagas esto Yo había visto este hack De que puedes como Cerrar las bolsitas Para que Para que no Para que te queden Como recién selladas Pero se ve bien inteligente Me dijo ahorita Mami Pero cómpramela O sea La dejo Pero tú págala Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Entonces pues le dije Si me vas a sellar Cada bolsa Que quede abierta Como así Miren Porque pues obviamente así No se van a poner feas Nada de que se ponen Curridosas las cosas Nos van a durar más Las papitas ahí Cuando no se las sacaban Y a Sarita Le queda Le quedaba una bolsita ¿Verdad? A Sarita le quedaba Una bolsita Y pues para que Fuéramos unánimes Le dije Ok Sara También te compro tu bolsa Pero te la regalo Porque pues a final de cuentas A Zoe también Le voy a regalar la plancha Ella va a ser la que la va a usar Y a Sara Le voy a regalar La bolsa Tráeme mi cartera Para pagarla Si es tuya Yo te la regalo Nadie se ha preocupado Tanto por mi Fíjate que bandas negociantes son Ok Pago 40 Me vas a dar más dinero Porque No tengo dinero Ni nada Pero ahorita mi oso Me va a soltar Ahí te dejo estos 2 pesos Mira les quiero enseñar Un poquito Como está la luz Y debo Un poquito A ver no nos acaban pues Pero ya estamos En las últimas Ven que padre se ve Aquí afuera Con esa luz cálida Ahí va a ir el pastito Y hay muchos Tiliches aquí Pero pronto va a quedar aquí limpio Ahí Sarita ¿Y cuál va a ser el próximo negocio Que van a hacer? A ver Mira Mira papá ¿Va a seguir vendiendo? A ir vendiendo A tu mamá Más de negocios Oh wow Miren los ahorros de Sara Y te burro de la gente Que me va a mi papá Acá guardar Ah es que yo les doy de domingo 100 pesitos a cada una Para que lo guarden Acá yo les voy a guardar Toda mi idea Me he quedado sin nada Yo te doy mamá No te preocupes Y si está sirviendo el hack Mira Mira Todas las papas ¿Cómo quedan? Estas Alecita Mírate de aquí En las aguas Oh wow Aquí con este todo Este tilichero Despiden el video Miren cuando trabaja La gente si les va bien Así que emprende Hermano Emprende Ya 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 Pues despídalo Bueno pues Si les gustó este video Dejen su like Suscriban Sara Quiero hacer una aclaración De Que le preguntaron Que por qué traiga Mis morendianas estas No les vayas a decir No les digo la verdad No Miren Les voy a contar ¿Se acuerdan que una vez Que hice un tratamiento Para que se me quitaran Las manchas de la cara? Pues yo En los brazos Cuando tuve esa Ahorita Me salieron también Así como unos granitos Como unas manchitas Entonces me hicieron un láser Pero pues yo tengo la piel Pues bien delicada O sea vean Un pellizco Miren No les miento O sea un pellizco del reloj Y se me hace un morete Así que Para los que tenían la duda No me pega mi oso ¿Su papá sería capaz De pegarme niñas? No Entonces pues Aclarado el punto Porque había muchos comentarios En el video anterior Para los que se preocuparon Por mi Muchas gracias Los quiero Se los agradezco Y ahora sí Ayúdenme a despedir Este video Si les gustó este video Dejen su like 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 La campanita De notificaciones Para que les llegue Notificación Cada que yo suba Un video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!